Mira, yo soy fiel seguidora de Carmen. Me encanta, es una niña espectacular. Y del programa, también hablo mucho con César Anel. Me gusta compartir con él mis opiniones. Tal vez a él no le interese o no, pero mira, yo se las escribo. El programa de hoy a mí me ha dejado tan enojada y se lo chateé a César Anel. Yo no entiendo en verdad cómo una profesional como Jennifer Sa se puede referir o puede hablarle así a Carmen Jaramillo. Carmen, o sea, ellas se sentaron, no sé qué. Ay, ¿cómo estás, Titi? Bien, oye, me hemos parado de ver tus videos. Ve y a no sé qué, ¿cómo te fue? Cuéntanos las experiencias que estuvo haciendo en este concurso para Miss Earth. ¿Cómo hizo a mí? Ok, cuéntanos qué más, no sé qué. Ajá. Tú no sirves para nada. Todo lo que yo te enseñé no te sirvió. La verdad es que yo no entiendo. Es la otra chica, la otra chica, la directora. Dime, dime, no creo en ti. No, todavía no, voy. La directora dije, ¿tú crees que tú puedes con Miss Earth? Sí, yo puedo. Yo no creo que tú puedas. Tú no puedes. Tú no puedes. Cruella, débil. Tú no vas a poder. Oh my God. Tú no vas a poder. Tú eres muy princesita ahorita mismo. Man, o sea, en verdad, es como dijo Josie, tú no puedes motivar a una persona. Desmotivándola. Desmotivándola de esa manera, trapeando el piso con ella. O sea, tú la verdad, cuando tú quieres, ojo, si en verdad, si el estudiante no aprendió nada, como dices, de lo que tú le enseñaste, el problema no es el estudiante. Sorry. Otra cosa también que tengo que decir es que, o sea, hay maneras, hay maneras. Se llama didáctica, se llama técnica a la hora de enseñar. Titi, es que muchas personas no tienen por qué son. Es tanto, es tanto, porque encima Jennifer Sá participó en un Miss Venezuela. Ella sabe lo difícil que es. ¿Y de qué quedó en Miss Venezuela? ¿Cómo fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Por qué haces esa pregunta, Joana? Es para que se fue en Miss Venezuela. Pero es que yo no sé cómo le fue a la verdad. Dicen que quedó detrás de la última. Ella sabe lo difícil que es en Miss Venezuela. Ella sabe lo tedioso que es. Ella sabe lo difícil que es, más que todo, emocionalmente, para tratar de hacer al menjar a millo. Y sobre todo, uno cuando ha pasado por una cosa así, está difícil. Tú sabes que lo peor que tú puedes hacer es motivarla, motivar a una persona, trapeándola en el piso. Pero aparte de eso, igual, aparte de eso, al final, es un concurso y la que concurso es Carmen. Y Carmen tiene que tener presente hoy que tiene que ser esa tipa encantadora, divina, espectacular. Y lo está haciendo. La man está ganando dos maneras de oro en el concurso. La man está ganando dos maneras de oro en el concurso. Sí, Amanda. La man está en el top cinco de todos los tops a nivel mundial, de todos los misólogos. En eso tiene... La man está volando. Y entiendo que, en verdad, hay que regañarle las cosas que hizo mal en el reino hispanoamericano para que lo mejoren el Miss Earth. Totalmente de acuerdo. Hay que regañarle, hay que criticarla. Pero no de esa manera. La man es un ser humano, la man es una niña, es menor que yo, y yo soy vida puberta. Y la man es menor que yo. No, tú no eres tan puberta, porque ya tienes más de 18 años. Ya tú pasaste la pregunta. Pero Amanda, pero el punto es que, mira, esa fue la opinión de la SAC, ¿verdad? Pero nosotros hicimos la llamada de la SAC, de la candidata a Venezuela. No la entiendo, SAC. Nosotros a quién llamamos? A la organizadora del reino hispanoamericano, la señora Gloria de Limpias. La señora Gloria, ¿sabes lo que opinó de Carmen? Que era súper madura, espectacular, una de las mejores candidatas que Panamá ha mandado. La niña súper centrada, siempre estaba a tiempo en el lobby para las actividades. Entonces, una cosa es la gente que estaba acá y otra cosa es cómo se manejó Carmen en la organización. No, y la otra cosa, sorry de interrumpir, la otra cosa es que trapean a la man, la critican, la dejan llorando, la man tira a la puerta, se encierran el man y la man está a punto de arrancarse las extensiones porque no puede más ya con su vida. Y dije, ay, pero en este video viste la vuelta bien. Mira, ¿qué le hiciste bien? Entonces, ¿qué estamos hablando? La están enredadita. O sea, a mí me tienen enredada y yo no tengo la corona. Yo pienso que realmente... Oye, no entendí también que nos aclaren un poco el tema. Realmente Carmen ha hecho un avance bastante grande para las personas que las conocemos desde antes, para no decir atrás. La conocemos desde antes. Sabemos que Carmen es una niña que la verdad es que tenía un comportamiento antes bastante inmaduro. De repente no ha cambiado del todo, pero está muchísimo mejor. Es una persona que tiene más... Más dominio. Más todo manejo al hablar. Me tocó entrevistarla en una ocasión. La muchacha muy linda. O sea, la parte como responde todo. Se nota que ha aprendido, que ha avanzado. Entonces, hay que seguir alentándola a que realmente siga avanzando y como tú dices, no desmotivándola. También me pareció mal. Y alentando también a la producción porque la producción ha cumplido su objetivo. Crear polémica. Porque los editan, pegan, editan, pegan. Y aquí, mira, diferentes ideas. Mira, en los concursos todas las chicas siempre tienen dificultades o cosas con sus organizaciones porque se quieren poner el traje no sé quién o no quieren hacer esto o no quieren hacer lo otro. Pero esos trapos también, así como los de calle abajo, se tienen que lavar adentro. Y si la muchacha al final del camino, la organización piensa, la del concurso ese que fue antes, que lo hizo bien, que lo hizo bien, pues, digo, también también. Al final, para exigir, para ser estricto y dar disciplina, enseñar disciplina, no hay que ser, como dice Amanda, de esa forma que fue muy tajante y hasta cierto punto fue muy menospreciativa. Pero mientras ustedes en casa nos comentan... Menospreciativa. Yo me lo inventé. Man, estás como la guantú. Man, estás como la guantú. Tú dices hubiera... Gracias.